La última, nos despedimos. Ok, 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 ok. ¿No os habéis enterado? Vamos a hablar como los peces. Así. One and two. One and two. Balón del liter, one and two. Balón del liter, one and two. Tiren pelote, boten, balón del liter, one and two. Tiren pelote, boten, balón del liter, one and two. Ike, ike, nike, nike. Tiren pelote, boten, balón del liter, one and two. Ike, ike, nike, nike. Tiren pelote, boten, balón del liter, one and two. Ok, ok, toque, toque, ike, ike, nike, nike. Tiren pelotes, boten, balón de liter, guantan chu Oque, 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 nique, nique, nique Tiren pelotes, boten, balón de liter, guantan chu Ahora, a ver, o sea, ya, normal ¿Eh? Ya, ya Guantan chu Guantan chu Balón de liter, guantan chu Balón de liter, guantan chu Tiren pelotes, boten, balón de liter, guantan chu Tiren pelotes, boten, balón de liter, guantan chu Ike, ike, nique, nique, tire el pelote emboten, balón de litéel Ike, 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 tire el pelote emboten, balón de litéel Y ahora como ya lo sabéis…. want and chew Tiren pelotes, botes malones del ITL WANTANCHU Tiren pelotes, botes malones del ITL WANTANCHU ¡Sí!